Desde el inicio, cuando me registré como candidata, que tú lo sabes, como precandidata, incomodé a muchos priistas y pseudo-priistas. Y empezaron los ataques. Primero que porque si era mujer, que si estaba calificada, que si era la esposa del exgobernador, en fin, tendrían mil cosas. Les calé. Yo me presento ante ti con la frente en alto, con mi moral clara, de que yo no soy la que fallé. Yo no estoy acostumbrada a eso. Y efectivamente lograron hacer lo que quisieron, la traición. Doy gracias a Dios que me traicionaron ahorita y no como yo lo veía venir al final de la jornada. Y lo que sí te quiero decir es que yo no renuncié, me bajaron. Esa es la verdad. Y todo porque yo no acepté que pusieran su gente en la planilla. Ellos querían seguir haciendo negocios, ellos querían seguir haciendo sus cosas turbias y ellos pensaron que a Blanca le iban a agarrar con los dedos en la puerta, faltando unas horas para que se cerrara. Y yo les dije, sí, cómo no, ustedes saben cuál es mi planilla. Yo ya la comenté con el CEN, el CEN la tiene y el mismo CEN me falló. El pasado viernes y sábado, personajes del PRI. Así es, nacional y estatal. ¿Te quisieron imponer? Así es. ¿Sabes qué? Tú solo vas como presidenta, pero van como plurinominales. Todos. Estos, aquellos. Todos, todos los que quieras, todos los que quieras. ¿Y esa qué significa? O sea, Blanca, juégate el cogote, arriesga tu patrimonio. Y ellos entran gratis. No, 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 endeudate tu palabra, que no vas a poder cumplir con la sociedad, Pepe. Y aparte es la señal subliminal. Yo los protejo, a ti te empinamos y ellos de cualquier manera, perdiendo tú, ellos ganan. Fíjate que no, Pepe, yo te lo dije desde el primer día. No estoy aquí para engordarle el caldo a nadie, y menos a gente que no se quiso comprometer desde un principio. Pero yo te voy a decir una cosa. Les brindo esta derrota que va a tener el PRI a los traidores. Y Aguascalientes, con quien debe de estar verdaderamente enojado, es con los traidores. ¿Y el PRI no aprendió la lección? Pues no, parece que no. Parece que no. Y quienes se decían que ya estábamos unidos y que íbamos a resarcir todo esto, pues les ganó su ego. Y les ganó la avaricia y dijeron, nosotros llegamos porque llegamos. Es muy fácil llegar a una situación plurinominal en donde no llegas desgastado. No haces campaña, no le inviertes. No le inviertes, no das la cara a la gente, no te comprometes con la gente. Pepe, yo me comprometí. Yo no le iba a fallar a la gente. Lo que más me dolía era fallarle a la gente. ¿Cómo vas a llegar a cumplir si no te dejan trabajar y te meten a personajes que sabes que lo único que quieren llegar a hacer ahí es negocios? Y te puedo asegurar que a las 7 de la tarde estábamos hablando del C Nacional, hablando, hablando con la gente de mi equipo de trabajo, diciéndole, por favor, no, 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 entiéndalo. Es decisión de la doctora. No es que tiene que hablar usted con su marido ni con su jefe de campaña. Es decisión de la doctora. Si no se respeta, está bien, está bien, ya, 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 ya. Ok, regístrenla, regístrenla. Ok, la registramos. Y todavía tuvieron la desvergüenza de decirme que me iban a registrar desde el CEN a las 7 de la tarde. El sábado. Y el sábado, al 10 para las 11, yo tengo todavía mensaje del presidente en funciones aquí, de nuestro partido, en Aguascalientes. Sí, cómo no, si se respeta mi planilla, regístreme. O sea, más claro no puedo ser, Pepe. ¿Y qué te dijeron? No, ya no me dijeron nada, sencillamente ya tenemos quien se registre. Pepe, por favor, todo estaba orquestado. Te gustaría agregar algo, sabes, que te está oyendo todo Aguascalientes Blanca. Pues, que le dedico la derrota del PRI a los traidores, es todo. Y que lo siento mucho, Aguascalientes, porque de verdad yo quería servirles.